señores yo en un momento tuve que cargar con una cuestión muy difícil que era que dentro de la escena del rap cristo rey nunca fue respetado como un sitio en donde había raperos es más por ahí por el 99 en los minas a mí me decían el único rapero de cristo rey lolo minero y yo les decía siempre hay muchos raperos duros ayer te subestimaban el barrio si lo subestimaban mucho porque en esos tiempos herrera la charles los minas eran duros en rap pero qué sucede hoy por hoy nosotros tenemos dos artistas de cristo rey que cuando se escriba la historia de la música urbana hay que hablar de obligado obligado que son piri pablo y tv cool bienvenido que presentación lo primero es que el profesor un motorista que anda cobrando el profesor tiene el vídeo cuando yo compré esa gafa 375 en europa una preguntita tv tú yo veo que tú dominas todos los estilos rap trap si hay que hacer lo que sea tú nunca tuviste ese tabú de que si tú rápida vas dentro de un dembow dejabas de ser rapero como mucha gente en un momento la tuvo y todavía la tiene no yo digo que eso 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 es un tabú para mí que si tú rápida tengo un dembow le perdiste el respeto al rap a mí la música es grande tú me entiendes tú puede incursionar lo que es lo que es lo que es lo que tú queres que agarraron al cuarto el no que agarraron al cuarto la mano de gran auto y tu pobre tiene un rap aprendido si pero no eso no le dejaron eso no le dejaron eso no le dejaron al cuarto eso no le dejaron al cuarto de gente aquí a Roche y al ap él se pegó con un trap pues yo le guardo el respeto yo le guardo el respeto pero mira tengo una pregunta se pegó con un trap tú sabes que tú has sido muy subestimado por el movimiento urbano no te la da mucha gente habla mucha mierda tú has pegado mucho éxito y hay gente malagradecido como toquicha contigo que fue la primera persona que tú le diste la introducción que lo hemos dicho aquí la introdujo al movimiento urbano la primera vez que yo conocí a toquicha fue con un tema cultivo con Emiliano Vaga que te quedó mal que tú sabes que Emiliano es tu, tú sabes baila, 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 baila entonces porque yo soy fresco así y me puedes mandar a Emiliano y me hagas lo que tú quieras tú no aguanta una malla mira ¿por qué te subestiman? ¿por qué a ti cuando se mencionan los de un vocero poca gente te tiene presente? y te lo digo sin seriedad ¿por qué? no, yo digo que en verdad en verdad tú sabes me faltaba tiempo yo no veo nadie que demostrado en el dembow porque yo no me tú sabes que yo nunca fui nunca conecté con el dembow lo mismo era el Ray, el Trap mi primera pegada fue con Trap ahora es que en verdad en verdad se puede denominar es que yo soy un dembow cero como ya porque tú haces dembow tú eres dembow cero en verdad en verdad uno merece ya tú me tienes tener una posición en el dembow pero antes lo veía como que no que me podías decir lo que sé yo me tenía que quedar callado porque yo no me la pegaba del dembow pero yo no me la pegaba del dembow pero nunca hay eso ahora no ahora hay que hablar conmigo son veinte y pico sí, que creo que es un error porque al artista hay que evaluarlo según sus dotes yo veo que tú puedes interpretar cualquier tipo de género dentro del urbano pero para mí tú eres un artista urbano porque tú puedes hacer lo que sea dentro del espectro urbano eso vale porque los únicos artistas que permanecen son los que saben lo que saben cantar es lo que tienen talento al final lo cantan mal lo nomás pegando y te dedico y desaparecen yo te voy a corregir en eso el artista que permanece el artista que permanece es el artista que más trabaja aquí hay gente que no tiene talento pero trabajan más que uno y fácilmente se te mueven como un stripper y te salen al arte no me hables de talento que tú sabes que eso aquí respetando al público dominicano porque en verdad hay que guardar un respeto porque hay gente que sí consumen buena música no estoy diciendo que el dembow no es una buena música pero tiene elementos los cuales no lo tiene el trap que uno tiene que fajarse es un trap en el dembow yo llego con un vino en fula fuerza me mareo y saco una vela loca y ya por ahí se fue no tengo que matarme para crear un dembow que lo que te iba a decir volviendo atrás es que yo todavía siento que a ti te subestiman tú tanto que fuiste que trajiste ese nuevo como quien dice nuevo género dentro del dembow es una tapa y cuando uno menciona gente yo he visto que menciona el chamaquito que fuiste tú que lo trajiste a la palestra ¿me entiendes? han sido injustos ahora mismo el artista número uno Donati es artista mío y no será que a ti te pasa eso porque tú no eres de estar como en los coros tal vez al contrario al contrario lo que pasa es que él se pasa de humil y lo veo haciendo demasiado relajo en la red y ese respeto yo siento que me va a hacer mucho con los tigres me hace falta de que hablamos y tú sabes y falta el respeto dale una galleta alfa coño mira tú sabes que le dio una galleta meca aquí viral tú lo que te veas a ti que lo sabes el tigre no quiere saber 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 ¿cómo fue? hay el flow de él que él me acabó a mí y bajaba para mi vlog me tocó bajar para un video y cuando él me vio mierda yo me ando aquí en la tigre ¿y por qué fue eso TV? tú sabes que tú me has hecho un pila de loquera entonces un trato de loquera como si se te ha acabado te ha acabado lo que eres tú y a ustedes dos a ustedes dos yo se las tenga algo pero eso es opinión opinión con opinión se paga no sé lo que te tiene el que te tiene prendido aquí el que más menciona el tigre me ha hablado el tigre me ha acabado de una manera como si yo le eso es real y oye lo que le dijo Manuel desde que llegó TV mi hermano mi papá no 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 y se paró y ahí lo abrazó el telemico yo estaba en la bomba yo estaba en las puertas y él me compró un cochito pero adivina por qué hay un seguridad muy encargado oye adivina por qué fue porque porque en una ocasión tu maldita a mi no me importa la mamá no tiene que ver con eso oye ese murió no sé mira a la caquico en una ocasión fue a telemicro y yo sentí lo que era la comer mierdería de un tipo que nunca tuvo nada arrogante cuando salió el problema yo dije ese tipo fue el que se la hizo a este y yo siempre le he dicho y lo voy a mantener ese a la caquico no es bueno ni con sopita ese es malo es un mal ser humano se quiere enfriar con TV no no yo estaba una vez en el estudio de Raimi de Raimi yo estaba sentado con un pana mío y llegó Tokicha y Haraka y Tokicha salió a todo el mundo y Haraka así como que él era a mí me ha quedado así y yo dije y no estaba pegado yo y este tigre pero está bien mira TV tú sabes que nosotros no contamos el salsa por si acaso exacto tú sabes que actualmente no se está fumando eso ya nosotros hicimos no se está consumiendo Haraka que se sepa nadie lo está buscando en Youtube tú sabes que estábamos haciendo un podcast con Santiago en el cual hablábamos de la guerra de Buloba de Kénzer y tú que estás ahí también que tienes mucho protagonismo en lo que está pasando y él dijo que eso era una pérdida de tiempo y más para ti que estás en un buen momento y decidiste bajar para allá en vez de en vez de le estábamos ayudando a Buloba quería aprovechar para decir tú le agradeces Buloba date cuenta Buloba está número uno en Youtube después de la guerra lirical Buloba tenía tenía muchísimo tiempo que no sabía lo que era un uno y está número uno manito después de los dos bultos no tienen que admitir lo pusiste número uno después de la bulla fue que él se puso número uno espérate entonces fuiste tú que te enganchaste de él entonces no manito fue después después que armamos la discusión fue que el disco se puso número uno es una consecuencia de que ellos a la semana de discutir Buloba estaba en un play conmigo con ética tiene que darme la gracia pero una pregunta a qué se debe que tú le tiraste él hirió tu ego o qué fue lo que te motivó la realidad o tú querías demostrar como rapero que tú si tienes el peso o sea ya tú lo has demostrado pero tú querías medirte con Buloba Buloba hace mucho tiempo me faltó como persona como rapero y me subestimó muchísimas veces en el sentido de que estábamos trabajando bajo el mismo sello discográfico y se hicieron algunas reuniones que después tú sabes una moña que se le pasó a él para que él se le invirtiera a lo que él estuvo por tu lado y el pan amarito se fue por tu lado solo él estuvo por tu lado y se fue por ahí mismo con ese mismo cuarto dobló a costado más nunca lo vimos digo Buloba hablamos en un futuro tranquilo pero él le dio la compañía y a ti también se le agradece a lo primero que Buloba me involucró un par de discos hay que dar las gracias no se puede ser malo pero él sabe que él no devolvió para atrás el mismo amor que uno le dio y en verdad no quiero hablar tanto de que de ese pedazo lo que quiero hablar es de por qué viene la tiradera la tiradera viene porque Buloba sabe que está batido de frupón y quiere venir y subir una foto y poner mi nombre y que detrás de él y que es el rey y que con la mano abierta como que él es leonida como que él es el dios de la guerra tú sientes que tú le debes parte de tu carrera a Buloba no le debo no le debo simplemente le agradezco que en un momento Buloba me involucró en un coro de Kim Yen donde sobresalí yo que ahí fue que la gente dijo el carajito tiene talento hay que dársela pero él lo que hizo con la mano lo desbarató con los pies porque al final de la jornada no mantuviste tú me entiendes lo que fue el respeto que te moviste después de una pegada fuerte Kenzel dice en un momento en su tiradera como que tú le escribiste a Buloba de Kim Yen que casi todos los postlines duros de Kim Yen fui yo que lo escribí el último rap que Buloba escribió duro fue háganme el saludo después de ahí Buloba más nunca se fue Buloba Buloba ha sido una función de nosotros de Vegeta con Pico los fulanitos Kenzel el vainita bajo el lápiz vainita porque si tú me escribes a mí obligatoriamente tú tienes que tener un parentesco como lo de Kendo y Cosculluela claro que son igualitos no es que son igualitos es que como Kendo le escribía a Cosculluela obligatoriamente me han parecido en el cual un dato en la composición existen dos tipos de compositores hay gente que escriben canciones para ellos y se las pasan al artista y el artista lo que hace es que se parece al compositor tiene que cogerse flow yo no yo me entro dentro de tu personaje tú eres Taylor y tú tienes la voz ronca cuando yo te mando el proyecto y te mando esto yo te lo mando imitando tu misma voz para cuando tú suene no suene parecido a algo como Bad Bunny como Bad Bunny le mandó el fragmento a este muchacho Arcángel claro tiene que mandarle los taraneos igualitos que Arcángel puso la guía que él le mandó y era Arcángel él imitando la voz igualiza la canción para el artista entonces tú sabes que Buloba también se liquidó con sal para la luz le pasó un par de besos al profesor el profesor con un carajito que anda conchando en un motor que está necesitado de un par de besos hay que decirlo que no se puede juzgar yo no le hubiera pasado nada en esos tiempos porque tenía muchas tú me entiendes tenía muchas bajas en la cabeza no era de que Buloba hace simplemente no hubiera tenido comunicación con él Buloba seguro le pasó algunos cinco mil tres mil pesos yo sé que Buloba no da más de ahí ay mi madre Buloba ustedes lo saben que tiene todo lo que tiene gracias papá Dios y Dios lo bendiga por eso no le gusta gastar su cuarto pero cuando yo me entero de la vuelta llamo al profesor le digo profesor pase por casa venga manda esa moña cuánto tú le dices para saber porque si Buloba dio tres mil cuánto tú dices para saber yo le paso una moña fe le paso un par de asesorios bacano supreme del kilo del kilo cuando viene de Europa un par de voces supreme de lo que tú has usado no escúchame que quiero aclarar cuando en la cultura hip hop se habla de que se le pasaron qué técnica es esto eso es una forma de agradar más allá que nadie está rica hablando y que sacando el cáncer todo diciendo baila que Buloba no hace y al profesor también lo que le pase porque mira lo dejan afuera del video de hacer para los ritmos pero mi pregunta es entonces ustedes ustedes usaron al profesor a su conveniencia porque la tenía prendida en esos días para que hable de ustedes a tu conveniencia no yo te he pegado porque tú salías todos los días yo me pongo del lujo de agarrar cualquier código y pegarlo porque al final de la jornada los códigos andan en la calle y si tú no le andes alante viene otro y lo vas a hacer eso de ser para la luz fue baila que me lo presentó el Capitán Aló entonces la semana más que si yo vi un lío con eso el Capitán Aló fue el primero que saltó con eso y yo me monté en el disco porque al final Timmy está pegado para que guardale su respeto y me montaron el disco para que el disco coja a view ¿Quién tiene más respeto en el rap? perdón Taylor ¿Quién tiene más respeto en el rap? Timmy Goons o Buloba en el rap tú sabes que en el rap yo tengo más respeto yo pegué yo pegué Chucky nada con nadie Freestyle 3014 yo he pegado un trozo de Freestyle durísimo lo que pasa es que tú sabes que en el rap y en el track no se siente esa bulla pero hay un público hay un movimiento aquí está todo el mundo callado lambiendo más que el diablo si tuviera Buloba y ustedes tuvieran Buloba ya Buloba soltó el rap entonces el último rap que hizo Buloba fue háganme el saludo tú no puedes hablarme de rap con Buloba Buloba amagó batalló hizo su diligencia se embaló Manolai se embaló yo no hice mi tiempo al trama manito yo me pegué contra y esperé mi tiempo Buloba el lápiz lo puso para que la gente lo viera no es lo mismo yo fui sin padrino yo mismo él me metió en un disco pero yo no con ese licor Buloba le debe la carrera lápiz entonces prácticamente a par de gente Buloba no se sabe Buloba tiene más padrino que el diablo es un yompeo no es lo mismo Buloba es un pirata Buloba lo bautizó a la iglesia entera es un yompeo no es lo mismo tú haber salido del army tener el problema que tuvo no del army fue del batallón no si fue del army fue del army el army el army el batallón tener problemas con el mismo lápiz eso lo yompeó nivel underground a él él le faltó respecto al lápiz que para mí eso fue su peor error también no puede faltar el respeto al lápiz lápiz se merece el respeto claro tío mira el lápiz fue quien pilló a uno por eso yo lo digo en la tiradera esto no nació en el naco esto nació en los minas y yo soy Cristo Rellano yo debería decir que fue Pablo Piri pero no fue Piri fue el lápiz el lápiz puso a uno a bajar para los minas para la cancha bueno lápiz fue tan buen padrino que recuérdate que en esa en esa pelea de los gallos él le dio el respeto y fue a apoyar a Piri Pablo porque Piri Piri era el fritalero más duro de esa época claro yéndonos yéndonos de lo del tema de Buloba mira sale una nueva camada de artista del dembow viene Tibi con un nuevo ritmo cómo fue que te surgió la idea y qué te inspiró a cambiarle los colores al dembow y cómo te sentiste tú que después que saliste tú con eso se pegaron como 14 tigres más en ese mismo flow manito la olla ya yo estaba en un nivel que yo dije mierda hay que hacer algo tú supiste estaba con 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 piquito en capotillo y dije bueno hay que inventarse una vaina le quitamos el kill al dembow y empecé a rapear más claro sí porque aparecía un intro era como que no iba a entrar y tú sabías que no hace así pato en verdad no sabían porque tú sabes que uno no es mago pero al final de la jornada cuando yo vi la gente aplaudiendo en la fori oye cómo fue la vuelta la gente estaba aplaudiendo encima de lo dembow lo estaba cogiendo como que la música suene y nosotros nos vayamos a aplausos porque ahí andan mil historias por ahí que no que fulanito que ya yo sí porque yo quería eso en el 2000 qué sé yo quién digo mi hermano fue a los indios que aplaudieron los primeros que aplaudieron nunca la historia déjame decirte algo sobre eso específicamente la historia yo desde mi punto de vista la primera canción que yo escuché con ese flow no te voy a hablar mentira fue la del Yala Donama tú habías grabado antes de eso ese estilo claro manito pero el Yala hay un dato manito que yo nunca había mencionado yo nunca he hablado del Yala en una entrevista el Yala sale en Dale Pa' Mi Esquina esa canción esa canción era con el Yala que yo la grabé lo que pasa fue que el Yala yo lo llamé para un proyecto le dije manito ven para que te monte aquí en Juanito Alimaña yo tenía dos proyectos Juanito Alimaña y Dale Pa' Mi Esquina y él me dijo a mí a mí me gusta Dale Pa' Mi Esquina yo le dije manito que ya esa canción tiene video y ya tiene un proyecto hecho entonces él montó el verso pero yo le dije que no iba a salir oficialmente que yo le prometí el ritmo aunque la canción se pegue no se pegue lo que sea y él se fue con orgullo me dijo no agarró el verso de él me voy a dar que a ella me rodeo de gente sicaria ese verso era de ese tema ese verso era de la Mamequina él lo tiró en mi área hasta se paró mi equino y mi área que dato mi madre ese dato no lo sabe nadie en verdad pero está bien porque hizo su dirigencia claro la bendición estaba ahí yo te voy a decir la verdad esa bendición estaba para los dos porque ese día en el estudio él tenía una vibra al 100 yo siendo por un lado que en verdad le falta el respeto en el sentido de que dejé que montara y después fue que le dije que no que no pero no te gustó el verso el verso me gustó pero el video estaba hecho ya porque sabemos que la canción se pegó mi área pero yo lo que quiero saber cuando él graba el verso fue después pero cuando tú escuchas el verso porque él lo dejó que grabara él tenía intenciones de meterlo aunque se haga otro video no 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 yo no iba a meter el ritmo ahora cuando yo escuché mi área yo le tiré le dije bárbaro bro lo montaste ahí el ritmo iba a salir que pasó porque te desesperaste me dejó en visto de ahí para allá fue que más nunca tú mismo más nunca hemos hablado pero date cuenta que él lo dice él no le tiene resentimiento a esa situación porque él admite que en ciertos en ciertos puntos después que tú pegas cinco ya tú pierdes esa fiebre esos muchachos si es cierto pero si el pueblo lleva a CDU los fuchos se traían de la pared si te estás tranquilo ya la fuiste en pena sale en el ritmo y le dale para mi esquina y ya nadie sabe con qué la vibra habíamos seguido pero no tú prefieres grabarlo solo yo lo visualizo Juanito Alemania yo lo visualizo más en Juanito Alemania yo lo vi ahí la cotorra y él me dijo a mí que no que él le gustaba darle para mi esquina y yo mi hermano Juanito Alemania es el tema tuyo que no que tú hijas potas ¿qué significa Piripablo para ti en términos artísticos? porque tú sabes que Pirip rompió ese esquema de que de Cristo Rey todavía no se había pegado un artista así urbano para mí es muy significativo pero ¿qué significa para ti? oh Pablo Pirip para mí es una inspiración grande porque yo desde niño iba a la 37 calle primera más recuerdo a mi mamá no le gustaba porque cuando yo llegaba a la casa con un bajo a palo quemado casi la que me decía a mi mamá y ese bajo a monte quemado yo lo mami tú sabes que hay que estar ahí cuando uno va a esa final ni nada pero hay que hacer la diligencia Pirip es la estrella del barrio y hay que perseguir ¿tú me entiendes? a mi me gusta la música yo le decía a mi mamá tú sabes yo le prometí yo no le voy a poner la boca eso nunca llegaba a TV como que estaba chapeando el patio yo me fui a monte quemado era la que yo me decía mira TV pero Pirip para mí es un hijo una inspiración de nosotros en Cristo Rey aparte de lo que fue la baila del lápiz y otra vez otra cosa mira tú sabes que en cuanto a lo que estamos hablando sobre cómo inició este nuevo este nuevo formato del dembow este nuevo estilo y se ha criticado mucho el hecho de que con ese flow el dembow se atrasó ¿tú crees que eso es real? ¿o es simplemente un comentario despectivo? claro que no pero tú no viste el dios el babón venga suba viene a Raúl Alejandro lo que pasa es que te voy a decir la verdad en la 42 hay mucho artista duro pero no tiene la fuerza para salir de ahí quizá tú lo veas así porque en verdad en verdad critican la 42 por el bajo mundo pero la 42 tiene muchas cosas positivas si tú te vas por el lado negativo en verdad en verdad te vas a incentrar en algo de que a la corte y a la larga sabemos todo el mundo que es malo pero hay muchas cosas positivas como muchos artistas que no tienen la fuerza para poder salir de la 42 porque hay artistas que están pegados ahí es más rico que tú no lo has oído si tú vas allá abajo tú vas a decir mira este disco está duro pero los DJ de arriba no lo ponen y esos carajitos no tienen quien le paga una pauta ni nada tiene que venir uno con ejemplo de Girote un tema que del Villa 42 con OG Pichón que yo vengo y me monto ya tiene un millón de views pero fue porque yo entré en el disco y yo tengo gracias a Dios la conexión y la fuerza y puedo invertir el par de pesos para que la canción salga para afuera ahora tío hablando de la 42 ahí mismo en el principio estaban saliendo muchos artistas casi cada 15 días teníamos uno nuevo que estaba sonando y eso se acabó lo orgánico en la 42 supimos de fuente oficial que eso se convirtió en un negocio ahí ya hay que pautar o te pauta allí o te pauta en este colmado eso es cierto que te puedo decir la verdad en verdad la NAI es la principal la NAI viene siendo como quien dice el tubo de la lío a los foques viene siendo como el movimiento urbano de apoyo de ahí esa carajita usted le puede frenar confianza y ella le va a poner su decoro te juega de una luz el público a quien elige lo que quiere escuchar ahí abajo en la 42 cualquiera te manda tú me entiendes te manda para el diantra si tú le saltas tiene que ponerlo el di porque ahí tú estás bregando con todo tipo de gente y la NAI es una tipa bacana que fue la primera que confió junto con la Pochale que la gordita que un tiempo fue tú me entiendes yo la metí como bailarina y de toque tú sabes había un video ahí con eso que pasó ahí y después salió hablando el dinero el dinero tú sabes que se volvió loca cuando vio fe tú sabes que habló mal de ti pero ella yo no soy un tigre yo no me igualo yo mido los niveles tú sabes que yo no puedo discutir con una persona a la cual yo un día le hice le di amor y le di cariño ya tiene que ser una falta de respeto muy grande que me haga para mí ella lo que fue montó un par de piras pero tú viste Dios pone calavera en su lugar yo no me va a creer yo siempre he visualizado la Pochale como pareja de Manolay como así lo que deberíamos mamá ay Dios el 81 y de soga pegado en dos días pero que te voy a decir la verdad gracias papá Dios fue como lo devoló para que te digo fue un topo te benefició también a ti yo ayudé tú me entiendes y le tiré soga como pero que la gente me obligó a tirar un raro la gente me dijo no puede devolver y que con dembow pero que le tiro soga y soga se pega y tengo que tirar un raro arriba un tico pegado para finalizar el top el top 5 de los tigres que le dan nota a Tibigún aquí de aquí pero de música música claro música te lo voy a dejar bien oye Mando es que tú quieres grabar la alfa buena la alfa es el número uno no porque tú sabes que los míos es otra cosa yo respeto para el maestro pero los míos es otra cosa yo estamos hablando de gusto recé la sensación yo no estoy no me voy a decir que de varios sonidos hay un carajito que ganó ahora mismo la firma en Netflix se llama Herman es un super artista también da GZAP otro carajito que casi no es muy popular pero duro déjame ver quién más ya no me pueden quedar los tigres en el final ¿y Jacky? ¿quién andaba contigo ese duro? ¿quién? ¿y Jacky? no porque son artistas son artistas de mi barrio que van en proceso en ascenso todavía le falta tú sabes él está hablando de lo que le dan nota a él pero yo no le gusta el que tú le dijiste yo siento como que tú quieres un sonido en la entrevista para que claro porque tú quieres un sonido como a la madre estoy loco como por una fiesta le falta como creatividad como que él quiere un sonido como que no le queda no le queda el flow a veces yo lo he ayudado porque yo lo he apoyado al principio para ir a comer el lugar o con él te vas a quedar eso tú no lo dices aquí que TV te ayudó aquí cuando empezaste a estos muchachos les regalé para la entrevista que tú sabes que hay que dar una moña que brille bacano la tengo a tener otra calle sigue 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 ese es verdad él me regaló para la entrevista porque se la estamos regalando a él pero va a seguir pero va a seguir abusando el meca me quemaron el teléfono y fue por el meca que vine y al estero de repente lo puso hecho muy tú sabes que tú lo que estás a la izquierda tú lo que no lo hagas no, porque este muchacho está la señorita montando pila con el tío está la señorita montando y él ve que yo lo toquí y sigue Juan David antes de hacerme entrevista a mí tienes que pasarle las preguntas por el celular al loco que está flojo hay que decirlo hay que ayudarlo si hay que decirlo porque está diciendo ven y cogeré estoy como TV en el rap hay que montarlo diablo y va a seguir sigue el top el top el top no tengo más que viene de nuevo Rochi ya está bien no, esperen muchas sogas los que hay yo no le voy a meter un par de pesos para que siga subiendo para finalizar ¿cómo que se llama este muchacho? Juan David Juan David para finalizar mi parte yo no quería fregar con el loco ¿cuándo es el loco? hay que tratar el tuyo ahí háblame de loquito este Dillon Baby que anda en la red amenazando y haciendo de todo ¿qué tú opinas de eso? dale un consejo atención Dillon Baby tú sabes que yo perteneco a lo que son tus inicios a nivel de tiempo que te di un par de consejos mira un guito que le di también los otros días una terapia para cuando me salga de ahí me salga con más cabeza Dillon Baby necesitamos que nos respeten internacionalmente no comete ese tipo de errores hermanito no te lleve de la farándula ni que realmente tengo un personaje raro tú eres mío estamos mucho busca de Dios no te pongas los que donde tú me veas me puedes tirar no te pongas los que